nos encontramos en el poblado su luz de selvo aventura aquí en este enclave de estepona fijaros que es vistas más maravillosa aquí la verdad que podemos disfrutar en familia con los niños o venir solamente un día a pasar el día selvo bueno la verdad que nosotros tenemos una bonita experiencia de haber venido pues varias ocasiones y cada año para esta fecha quizás otros años ha sido un poco antes para también dar la apertura ya oficial aunque se abrió a último del mes pasado ya está abierto selvo aventura en estepona pero además todos los años se regalan con un acuerdo con el ayuntamiento un alcalde josé maría garcía urbano un acuerdo para que todos los empadronados en estepona tengan también la oportunidad de venir gratis a disfrutar y eso es una iniciativa fantástica que se lleva a cabo puntualmente pues todos los años y ahora justamente estamos aquí esperando que en unos minutos comience la rueda de prensa en cuanto llegue el alcalde josé maría garcía urbano pues ella presentará por las entradas o informar de las entradas que se dan eso sí hay que estar empadronado uno de los requisitos fundamentales para esas entradas gratis pero de todas formas está abierto y podéis venir a visitarla o este año se incorpora justamente este poblado y siempre hay novedades así que hay que disfrutarla con muchos animales y qué bueno que nos hace realmente pasar un día inolvidable ellos tienen preparado todo tienen un hotel tiene bungalow lo que son también temas de restaurante y ya ves que vistas más maravillosas aquí justamente se ve el mar se divisa aquí perfectamente todo y bueno pues vamos a contar todo lo que aquí se diga porque vamos a estar pendiente y pondremos los micros para escuchar la rueda de prensa de lo que nos hace decir también hay un nuevo director vamos a conocerlo bueno pues en primer lugar quería agradecer la presencia aquí del alcalde de don josé maría bueno pues corroborando un poco la buena relación que existe entre el ayuntamiento y el parque y bueno fruto del cual hacemos esta entrega de las invitaciones que esperemos que que vengan muchos esteponeros a conocer el parque este año el parque cuenta con la novedad de las de estas cabañas que tenemos aquí son cinco cabañitas las cuales como podéis comprobar tiene unas vistas espectaculares cuentan con dos habitaciones un jacuzzi la piscina de abajo que es también preciosa y nada no las pudimos inaugurar en la fecha que teníamos prevista porque bueno por las circunstancias que todos conocemos pero bueno esperemos que con la reapertura del turismo poco a poco se vaya activando un poquito la visita y que cada vez vaya conociéndolo más nuestro la gente del pueblo así que bueno nada agradecerte esto y bueno desearte que vengan muchas veces más por aquí a visitarnos y que nos veamos otra vez pronto muy buenas tardes pues yo les confieso que este es uno de los momentos que más me gusta del año que es venir al parque selvo vengo todos los años al menos una vez al menos en este momento y quiero recordar a quienes nos vean y nos escuchen que el parque selvo es ha sido y va a seguir siendo un elemento estratégico en el turismo y el desarrollo y en la promoción de estepona la palabra estepona no se concibe sin selvo y selvo no se concibe sin estepona es un una plataforma de comunicación de hacer saber no solamente el parque en sí sino es que al estar unido el parque con la marca y con la ciudad pues nos permite en toda europa que se sepa dónde está estepona y las virtualidades que tiene nuestra ciudad así que de verdad me gusta venir me gusta ver cómo avanzáis como conserváis pero cómo avanzáis estoy de acuerdo con todas las palabras que nos ha dicho el director el nuevo director alberto martín del parque excepto en una hay una en la que discrepo porque esta instalación hotelera complementaria que han abierto le ha llamado cabañitas y a mí en cambio me parecen unas cabañas sensacionales modernas bien equipadas amplias con unas instalaciones complementarias como estoy viendo la terraza fantástica y con unas vistas que son que son inmejorables así que desde aquí invito a que quien tenga interés en pasar una noche varias noches en un entorno completamente natural completamente diferente tienen el parque selvo y en estas cabañas una oportunidad única y quiero recordar también que la que el parque es una concesión administrativa y que permite disfrutar del mismo a todos los vecinos de estepona que estén empadronados todos los vecinos tienen el derecho de venir cada año a conocer el parque a visitarlo las entradas que en este momento el director me va a hacer entrega y firmamos el convenio correspondiente se pueden recoger en puerto sol en el antiguo edificio del ayuntamiento y están insisto a disposición de todas las personas empadronadas en estepona por eso cuando hay quien pregunta y qué ventajas tiene estar empadronadas en estepona pues tiene muchas tiene muchas no solamente te ahorras en el ibi una cantidad importante en ese impuesto sino que permite utilizar y disfrutar de instalaciones como el orquidario o como el parque selvo así que señor director le doy también la bienvenida lleva pocos meses y poco tiempo en poquito llevo tres semanas de momento así que muchas gracias por la bienvenida bueno pues seguiremos teniendo esta relación fluida y de buenos contactos que hemos mantenido siempre eso es buena señal eso se debe a que el número de empadronados aumenta año aumentando año tras año en este momento podemos certificar 73 mil 479 vecinos es decir que sea que ha aumentado en más de 5.000 desde que soy alcalde la población censada en estepona así que a ver vamos a necesitar esta vez más caja y más peso para todas las entradas muchas gracias hablamos con el señor roberto martín nuevo director de este parque tan bonito aquí en este Estepona, en este enclave que acabamos de asistir a la Rua de Prensa, en la que ha estado el alcalde José María García Urbano. Y una vez más, un año más, los esteponeros, todos van a tener su entrada para visitar el parque, pero todo el mundo que quiera puede venir, porque esta es una maravillona experiencia inolvidable. Alberto nos va a hablar de todo lo que podemos ver y cómo vamos a pasar aquí un día o una semana o el tiempo que queramos, porque hay unos bungalows totalmente acondicionados que lo acabamos de ver y nos ha encantado. Bueno, primero, darte la enhorabuena por tu cargo en esta empresa tan bonita, que nos llena de felicidad y tenemos tantos recuerdos también de haber traído a nuestros niños en su infancia y recordar estos momentos. Así que, en primer lugar, Alberto, enhorabuena. Muchas gracias por la enhorabuena y, bueno, nada, comentar a los esteponeros y a la gente de la zona que vengan a conocer las nuevas instalaciones, que no solo tenemos el nuevo hotel Lodge, que lo tenemos aquí dentro del parque, que tiene unas vistas espectaculares, con un jacuzzi totalmente independiente y, bueno, las instalaciones, como habéis visto, son ejemplares. Y, aparte de eso, este año, durante la época de confinamiento, han nacido varias especies aquí dentro del parque, fruto del grandísimo trabajo que ha hecho el Departamento de Conservación. Y, bueno, tenemos las novedades de... Han nacido un impala, que está ya dando sus primeros pasos por la zona de la laguna, por las lagunas. Han nacido también dos lemures de cola anillada y un casuario que ha puesto también huevos. Entonces, estamos esperando ya que eclosionen. Por tanto, invitamos a todo el mundo a que vengan a conocer tanto el nuevo hotel Lodge como las nuevas crías, que ya están unidas a los 700 animales que tenemos por el parque. Bueno, realmente es un exceso muy grande. ¿Una exceso de cuántos espacios? Sí, actualmente el parque consta de unas 40 hectáreas visitables. Por tanto, es un entorno totalmente al aire libre, un entorno muy seguro, en el cual los visitantes se van a sentir muy cómodos y van a poder disfrutar de una vegetación espectacular y, bueno, y un montón de especies animales. No hay mucho terreno por qué visitar. ¿No da tiempo en un día hacer una visita al parque? No, ¿qué es mejor en un fin de semana? No, un fin de semana. Evidentemente, cuanto más tiempo pases, más disfrutas de los animales y de las instalaciones, ¿no? Porque yo recomiendo estar, no simplemente pasar y ver a los animales de pasada rápidamente, sino estar un rato viéndolos y ver cómo se mueven y cómo se comportan, ¿no? Pero, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que el tiempo ideal para visitar el parque son dos días aproximadamente, ¿vale? Entonces, así aprovecháis y os quedáis una noche, o las que consideréis, en el nuevo lodge. ¿Cómo es pasado un día? ¿Cómo se ha ido recorrido? ¿Dónde empezaríamos? ¿Qué recorreríamos? ¿Cómo sería pasado un día? Sí, la entrada tenemos, que es donde estamos actualmente, es la zona del pórtico, ¿vale? Tenemos, como veis, muchísima vegetación y, bueno, tenemos muchísimas especies, como el guepardo, tenemos el panda rojo, ¿vale? Tenemos una instalación también con cabras, hay un montón de especies, la verdad, repartidas por esta zona de la entrada. Luego, si subimos un poquito más adelante, ya va cambiando un poco la vegetación del parque y vamos viendo la zona de Madagascar, donde hay un montón de lemures de cola anillada, que son preciosos, son los típicos de lemures de la película de pingüinos de Madagascar, ¿no? Y luego, si llegamos ya a la parte de arriba, ya tenemos un poco más zona de grandes mamíferos. Podemos encontrar elefantes, podemos encontrar cebras, podemos encontrar leones también, hienas. O sea, que yo creo que hay mucha variedad de animales para que puedan disfrutarlo. Y, por último, Alberto, también gustaría saber cómo había adaptado también con este tiempo, como si no, bueno, tenemos todavía pandemia, no podemos olvidar de ello. ¿Cómo había hecho también para, verdad, una higiene, una distancia? ¿Cómo había también acondicionado a la nueva etapa que estamos viviendo? Sí, el parque, bueno, como he comentado, son 40 hectáreas, por lo tanto, hay espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. O sea, sí que es cierto que hemos adaptado unos protocolos muy estrictos para garantizar la seguridad tanto de clientes como trabajadores. Hemos puesto mucha cartelería recomendando mantener la distancia de seguridad, dispensadores de gel hidroalcohólico. En las zonas un poco más cerradas se han canalizado zona de entrada y zona de salida para evitar, digamos, que la gente vaya en sentido contrario, ¿no? El parque está al aire libre, entonces, gracias a eso, es muy fácil mantener la seguridad. Sí, he visto por ahí también los geles, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí, hemos puesto geles hidroalcohólicos repartidos por diferentes puntos del parque y, bueno, ¿y se ha reducido el aforo también? Evidentemente se ha reducido el aforo del parque y las instalaciones que son cerradas también se ha reducido un poquito el aforo para adaptarlo a la nueva normativa. Estamos totalmente seguros aquí, en el parque, para disfrutarlo. Totalmente seguros. Muchísimas gracias por habernos atendido y una vez más, enhorabuena, nos veremos por aquí. Muchas gracias a vosotros.